Es una hermosura, toda una belleza Pensando como rompecabezas Pero a la mujer de casa No la puedo perder No, no, no la puedo perder Porque esa niña es mi hembra Esa es mi mujer, ay, dice Hay una chica de leche Que me pone mal a la mente Aquí en Milano Hay una chica que es caliente Caliente Hay una chica de leche Que me pone mal a la mente Y si la ves caminar por la calle Deja la pista caliente Hay una chica de leche Que me pone mal a la mente Y ahora alemán, mambo sabroso Que me pone mal a la mente Ay, dice Que me pone mal a la mente Si, trompón Se me pone mal a la mente Y yo te digo, mira Vente na' más Vente na' más Pero como sabe esa niña La muy condena Repítelo tú Vente na' más Repítelo Vente na' más Repítelo otra vez Pero como sabe Ya voy condena Un, dos, tres Vaya Pero como sabe Pero como sabe Esa niña linda Me tiene partido a la mitad Pero como sabe No hay Pero como sabe ¡Vente a la verdad! Veo